Hola a todos, colegas, soy Saenzai y estamos de nuevo con la novena visual Lumine con Onaku Koroni. Este es el vídeo número 19, creo recordar, del segundo episodio. Cuando hemos visto en el anterior, lo dejamos en un momento bastante intensito, ¿verdad? Vimos como el cadáver de Canon, de Mueble Kuhn, pues estaba vivo, no había muerto, ¿no? Pero tenía los ojos rojos, una cosa muy rara, incluso teniendo un agujero en el pecho que le llegaba hasta los pulmones. Y ojo, que se pone de pie y ni corto ni perezoso se carga Nanjo, se carga Akumasawa y nos quedan Shannon y Goda en la retaguardia y parece que les va a intentar matar, ¿no? Más o menos en ese punto nos habíamos quedado. Esto es rarísimo. Así que, pues vamos a seguir leyéndolo, a ver cómo avanza la cosa. Un par de cositas, como siempre, la primera, en la caja de descripción del vídeo tenéis los enlaces a mis redes sociales y a mi canal de Telegram, al que estáis todos invitados a uniros para charlar conmigo y con otros usuarios, ya estáis tardando. Y, aparte, ya me pasó en el anterior vídeo, os lo repito aquí, no tengo ahora mismo un micrófono, bueno, tengo este, pero no... no está conectado, ya me he comprado el micro, lo estáis viendo, pero... ¡Ay! Tenía dos cables el cabrón. Y yo no tengo el adaptador para engancharlo por la única clavija, el único conector que tengo yo en el ordenador, yo solo tengo uno. Cuanto me haga con ese adaptador, pues ya podré usar este micro, que me imagino que se escuchará mejor que el micro integrado del ordenador en el que juego, del portátil. Pero bueno, sea como sea, espero que no os estéis resultando muy molestos escucharme con esta calidad de sonido, y ahora, vamos al juego. Bueno, me vais a perdonar por la tontería que he dicho en la presentación, me estoy dando cuenta que Genji está vivo, debe ser que era Goda quien murió. Es que ocurrió tan rápido que yo ahora mismo estoy apoyardado, pero no pasa nada. Venga, bajo circunstancias normales, hubiera sido muy sorprendente el ver a Genji manejar un cuchillo tan hábilmente, porque es verdad, le lanzó un cuchillo justo antes de que mataran a Shannon, o a Goda, no recuerdo cuál de ellos, y creo que le clavó la mano en la pared. Pero en este espacio anormal, nadie le prestó mucha atención. Genji-sama, aquí. Genji tomó el pañuelo con la telaraña que Shannon sostenía, y se aproximó a Shannon, quien estaba aprisionado contra la pared por el enorme cuerpo de Goda y el cuchillo. Ah, es que Goda lo estaba sujetando por la espalda, es verdad. ¡Detente! ¡No lo... ¡No me lo acerques! ¡Detente! ¡Detente! Dios, se está apuñalando el cadáver de Shannon. Cuando Genji presionó el pañuelo sobre el rostro de Shannon, hubo un sonido como el que escuchas cuando pones carne en una placa de hierro al rojo vivo. Por supuesto, el aroma también era el mismo. A medida que se quemaba e inflamaba, pudriéndose en un sucio rojo y negro, y se lamentaba en su agonía, el cuerpo de Shannon se abrió y dispersó. Fue casi como si un globo relleno de polvo de oro estallara. Toda la habitación de la servidumbre fue completamente enterrada bajo una tormenta de polvo de oro. No, un grupo de mariposas. Aquellas mariposas comenzaron a desvanecerse suavemente, como si agua... No, como si el aire mismo se estuviera evaporando. Y después todo lo que quedó fueron ellos tres sentados en el suelo y manchados de sangre. De cualquier forma, no todos estaban simplemente manchados de sangre. Algunos de ellos estaban en el suelo vomitando sangre. ¡Kumasawa! ¡Doctor Nanjo! Una rendija tan aguda que parecía que podría cortar tu dedo si la tocaras, se había abierto causando que una gran cantidad de sangre se derramara. ¿Qué fue eso? ¡Justo ahora! ¡Goda! ¿Has sido herido? Estoy bien. Pero, ¿qué fue lo que vimos? ¿Qué ocurrió? ¿Y pensar que definitivamente empujé a eso contra la pared con esta mano? Yo no puedo entender lo que sucedió. Goda miró su propia mano. La sangre dejada por su enfrentamiento con Kanon definitivamente permanecía ahí. Y aún así, Kanon no estaba por ningún lado. Que había desaparecido. Se convirtió en mariposas doradas y se desvaneció. Goda continuó gritando solo, sin vista alguna de lo que estaba ocurriendo. Sanon sollozó frente a los restos de Nanjon y Kumasawa. Mientras Genji velaba por ella en silencio, como siempre. A ver. Joder, claro, tenemos a Kanon. Que murió. Porque la bruja lo dijo en rojo, por lo tanto está definitivamente muerto, incluso si no hay cadáver. Bueno. Kumasawa murió en la habitación de los sirvientes. Su garganta rebanada por una hoja afilada o algo semejante. Los toques finales aún están por llegar. Murió en la habitación de los sirvientes. Su garganta rebanada. Pa, pa, pa. Sin embargo, esto por sí solo no es suficiente. Pues nada. Ya van quedando menos. Según la profecía, los siguientes en morir deberían de ser... Tres a la vez, creo recordar. Y luego uno. Creo que esas serán las cifras. Que el Dr. Nanjo y Kumasawa Sanan... ¿Qué demonios significa esto? Sanon, gracias al cielo que estás bien. Si algo te hubiera ocurrido, yo... Yosama... Yoskun, guarda silencio por un momento. Un asesinato ocurrió frente a sus ojos, ¿no es así? ¿Vieron al culpable? ¿O no? Eso, eso... ¿Cómo explicarlo? Genji-san... Incluso nosotros no podemos explicar muy bien lo que hemos visto. Sin duda, ocurrió frente a nuestros ojos. Estaba justo frente a mis ojos. Sin embargo, eso... Lo que fue eso... Ni siquiera yo lo entiendo. ¿Qué están diciendo? Es imposible que alguno de ustedes se haya topado con otra persona que no sea la bruja. Beatrice, de quien se desconoce su ubicación desde ayer. O Kanon-kun, que está desaparecido. ¿Fue una mujer o un hombre? Deberían ser capaces de decirme aunque sea eso, ¿verdad? Rosa Obasan, cálmese un poco. Cualquiera estaría confundido si vieran a dos personas por ir frente a sus ojos. Godasan, Genji-san... No hay necesidad de acelerarse. Díganos qué fue lo que ocurrió, uno a la vez. Sobre eso... ¿Cómo debería decirlo? El doctor Nanjo y Kumasawa-san habían sido asesinados. Entendimos esa parte. Y al parecer, sucedió frente a los ojos de estas personas. Pero, aun así, hablan torpemente. Admitieron que definitivamente habían visto el crimen con sus propios ojos. Pero cuando se les pedía que explicaran lo que habían visto, sus labios callaban de repente. Podía entender por qué Rosa Obasan estaba tan irritada y a punto de estallar. ¿Y tú lo viste cuando el doctor Nanjo fue atacado? Sí. Dime. Vale, ahora. Solo lo que tú entiendas. ¿Qué pasó? Vino a la puerta trasera. Eso es correcto. Alguien vino a la puerta trasera. Entonces, preguntándome quién era, abrí la puerta. ¿Alguien llegó por la puerta trasera? ¿Quién era? Déjelos terminar. ¿Y después? Esa persona estaba manchada de sangre y tenía una larga herida. Llevamos a esa... Las letras hay esa persona al cuarto de sirvientes y el doctor Nanjo comenzó de inmediato con los primeros auxilios. Era una herida muy profunda. Como ya dije, ¿de quién están hablando? No lo sé. Ciertamente al principio creí que era... No, aún pienso eso. Pero, ¿qué diablos era eso? No lo sé, no lo sé. En una manera que no coincidía con su gran cuerpo, Goda sujetó su cabeza y comenzó a rascarla. No sabía si estaba confundido porque no podía recordar nada o si estaba confundido porque había visto algo terrorífico y no podía aceptarlo. Y Shannon parecía estar igual. Si ella bajaba la guardia, lo que había visto hace solo unos momentos atrás podía rápidamente derretirse como si fuera un sueño. Y no sería capaz de recordar lo que había visto. Así es como se veía. Solo Genji parecía estar en compostura, como siempre. Así que, obviamente, las preguntas fueron dirigidas a Genji. Sin embargo, incluso a Genji le tomó algo de tiempo decir algo y tuvo que poner sus pensamientos en orden. Genji-san, ¿lo viste cierto? ¿Quién era la persona que entró por la puerta trasera? Al principio creí que esa persona era Canon. ¿Lo ven? Estaba vivo después de todo. Mis razonamientos estaban lo correcto. Con al principio te refieres a que tu impresión cambió después, ¿no es así? Sí. No puedo explicar con palabras lo que sucedió después. Él mató al Dr. Nanjo y a Kumasawa y después desapareció. En ese momento esa persona definitivamente no era Canon. Sí, eso es. Es como Genji-san dice. De verdad que no podrías explicarlo con palabras. ¿Tienes la misma opinión? Sí. Yo también solo puedo decir lo mismo. Si interpretamos lo que estaba diciendo favorablemente, eso significa que la conclusión de Rosa o Bassan había estado en lo correcto desde el principio. Canon apareció en la puerta trasera de la cocina con una herida muy grave. Y ahora a mí el volumen me vuelve loco. Después había sido llevado al cuarto de sirvientes en donde cuidaron de él. Luego algo terrible había ocurrido. Ya que esta gente no podía imaginar que Canon-kun pudiera haberlo hecho, empezaron a sospechar si en realidad esa persona había sido Canon-kun. ¿Es así como son las cosas? En otras palabras, esto significa que Canon-kun había aparecido. No importa que tan aturdidos estuvieran. No importa que tan confusas fueran sus palabras. Eso es lo que significaba al final. Así que como Rosa o Bassan pensaba que Canon-kun había utilizado algún truco para salir de aquella habitación mientras estaba cerrada. No, eso ya no importa. El verdadero problema es que el Dr. Nanjo y Kumasawa-san fueron asesinados. Rosa o Bassan había proclamado que Canon-kun estaba detrás de todo esto desde el principio. No importa que tan confundidos estuvieran y no importa cuánto trataran de negarlo. Estaban diciendo a medias que esa era la verdad. Pero, aún así, por alguna razón sentí que esa torpeza no podía ser explicada solo por la confusión. ¿Qué fue lo que vieron? Tal como dijeron, ¿ellos realmente habían visto algo inexplicable con palabras? Rosa o Bassan, quien decidió que no lograríamos ningún progreso si continuábamos haciendo más preguntas, concluyó con el interrogatorio y dijo que quería examinar los dos cuerpos. Yo también estaba interesado en eso. Incluso, si esta gente no tenía pista alguna de lo que estaba sucediendo debido a la confusión que presentaban, si los que no habíamos estado presentes en la escena echábamos un vistazo a los cadáveres, quizás podríamos ser capaces de encontrar algo. Pero era un poco sorprendente que Rosa o Bassan estuviera incluso interesada sobre los cadáveres, justo como yo lo estaba. Incluso, en este momento, yo aún quería exponer al culpable, y la verdad, si es que podíamos encontrar alguna pista, pero con Rosa o Bassan debía de ser algo diferente. ¿No era el plan de Rosa o Bassan el darle mayor prioridad a nuestra seguridad que buscar al culpable? No podía entender por qué Rosa o Bassan se molestaría tanto en dejar la barricada en el salón solo porque quería ir a examinar los cuerpos. No sé qué le pasa, que se me quiera pillar las letras. Todos aquí, iremos juntos a la habitación de la servidumbre. Si nos movemos juntos estaremos seguros. María deja de jugar con esos garabatos. ¡Uuuh! ¡No son garabatos! Resolviendo el problema de Beatriz. ¡Uuuh! ¿El problema de Beatriz? ¿Qué es eso? Explícamelo también. Rosa o Bassan, ¿vas a traer a María-chan también? Parecía ser que George Aniki estaba en contra de la idea de llevar a María a la sangrienta escena del crimen. Pero si se tomaba en cuenta el hecho de que María se quedaría sola en este lugar, sería mucho más seguro llevarla con nosotros. Al final, solo se trataba del humanismo irresponsable de Aniki. Decidimos que todos nosotros, incluyendo María, iríamos a la habitación de la servidumbre. La cama en la habitación de la servidumbre estaba manchada de sangre de un color rojo vivo. No, no solo la cama. Todo el cuarto estaba cubierto de una desagradable pintura hecha por incontables manchas de sangre. Aquella terrible escena era suficiente para darnos una idea del repulsivo panorama que habían estado tratando de describirnos. ¡Uuuh! ¡María también ver! ¡Maria-chan! ¡Espera aquí conmigo! George Aniki estaba parado en la entrada, cubriendo los ojos de María de espaldas a la habitación. Probablemente lo que menos quería era ensuciar las retinas de una niña inocente con la sangre repulsiva de esta habitación. Seguramente esa era la decisión correcta. Yo estaba actuando tercamente justo ahora, así que no me importó. Pero por el resto de mi vida, cuando vea pinturas rojas parecidas alrededor, probablemente recordaré esta habitación y empiece a vomitar. Mis retinas ya tenían incrustadas la imagen de esta habitación. En pocas palabras, ya era muy tarde para mí. Eh... ¿A dónde se...? Después de que entraron al cuarto de sirvientes, Buda-san y Sanon-chan comenzaron a temblar. Quedábamos estupefactos, preguntándonos qué clase de horrible situación se había presentado como para hacerlos temblar de nuevo. ¿Qué sucede? ¿Qué cosa? Rosa Obasan también se estremeció. Alzó su arma y buscó cualquier cosa que hubiera sido la razón. De que se estremeciera. Pero no la pudo encontrar. Era algo natural. Ellos estaban asustados porque no lo podían encontrar. ¡Ey! ¿Qué demonios está sucediendo? Los dos cuerpos no están. ¿Qué significa eso? Eso no puede ser. Esos dos definitivamente estaban aquí. Espera, espera, espera. ¿Qué demonios? ¿Están diciendo que los dos cadáveres solo se levantaron y salieron caminando fuera de aquí a algún lugar? Eso no pudo haber ocurrido, ¿cierto? Quiero decir, ¿acaso no estaba la habitación de la servidumbre cerrada bajo llave? ¿No acabas de abrir la puerta cuando entraste, Godasan? ¿Qué quiere decir eso? ¿No es lo mismo que ocurrió en el cuarto de Jessica? ¿Han desaparecido de un cuarto cerrado otra vez? ¡Eso es ridículo! Yo tampoco tengo idea de qué fue lo que sucedió. Cuando salimos de esta habitación definitivamente la cerramos con llave. Ya no tengo idea de qué es lo que está sucediendo. Había una tímida y penosa sonrisa en el rostro de Godasan, la cual definitivamente nunca habría mostrado normalmente. Shannon estaba igual. Dos cadáveres desaparecieron y además desaparecieron estando la habitación bajo llave. Incluso si Kanon-kun fuera el culpable, ya ni siquiera debería de seguir teniendo una llave maestra con él. Eso es incorrecto. Kanon-kun no es el culpable. Shannon. Le creo a Shannon. Kanon-kun no es el culpable. Esto es definitivamente obra de alguien que luce mucho como él. No, Kanon-kun no tenía una llave maestra. Después de todo, su llave maestra fue encontrada en el bolsillo del cadáver de Jessica-chan. ¿Y quién tomó esa llave? Es verdad. Fue el Dr. Nanjo. Eso es correcto. Ciertamente en ese momento el Dr. Nanjo buscó en la ropa de Jessica y encontró la llave maestra. Después, si hubieran tenido la oportunidad de buscar en la ropa del Dr. Nanjo, ¿hubiera sido fácil tomar la llave maestra de vuelta? Rosa o Basan buscó debajo de la cama y en el armario. En este momento, incluso yo ya me hacía la idea de que estaba sucediendo. Si asumes que habían dos culpables, podría explicarse muy fácilmente. La primera persona era Kanon-kun o quizás algún impostor que se parecía ahí. Había terminado con el Dr. Nanjo y salido corriendo hacia algún lugar. La segunda persona era, probablemente la decimonovena persona, Beatrice, de la cual se desconocía su ubicación. Esa persona se había escondido de antemano debajo de la cama en la habitación de la servidumbre. Y mientras que el cadáver del Dr. Nanjo había estado consagrado aquí, esa persona estuvo esperando a que Genji-san y el resto se marcharan. Y así poco después se habían adentrado, retomado la llave maestra del bolsillo del Dr. Nanjo y llevado a los dos cadáveres fuera por alguna razón. Si entonces hubiera cerrado la puerta con la llave maestra, este cuarto cerrado sería creado. Venga, ya va a darnos verdades, la cabrona. ¡Ja, ja, ja, ja! Has construido esa muy rápida en base a tu razonamiento de lo que sucedió en la habitación de Jessica. Con ese método podrías crear una habitación cerrada incluso sin magia. ¿Debería de darte regalías? De cualquier forma, curiosamente hay algo que no debes olvidar, ¿cierto? Si el culpable retomó la llave maestra usando el método que tú dices, ese culpable debía saber que Nanjo había tomado la llave maestra del calaver de Jessica. No tienes por qué recordarme eso. Probablemente estás intentando decir que solo la gente que estuvo en ese lugar en ese momento podría saber sobre eso. ¡Eh! Ese tercer cuarto cerrado fue aplastado tan rápido que de tal manera que no te quedó nada más que decir eso sarcásticamente. No hay arte en repetir el mismo contenido. A pesar de que estaba fanfarroneando, ese movimiento de la bruja hirió bastante. Me di cuenta de que yo me estaba socavando frente a lo que más deseaba negar. Esta persona está intentando acercarse a mí desde dos direcciones. Por una parte está el ataque frontal, en el cual trata de forzarme a creer que hay una bruja usando trucos de habitaciones cerradas en las cuales solo una bruja podría crear. Y por otra parte está el ataque posterior, donde intenta hacerme caer en la idea de que sería mejor si hubiese una bruja en lugar de estar fortaleciendo sospechas sobre aquellos que son cercanos a mí. En la primera habitación cerrada, la capilla, usó el ataque frontal, pero no funcionó en mí. Así que en la segunda habitación cerrada y ahora en la tercera habitación cerrada definitivamente estaba intentando cambiar la dirección de su ataque. De cualquier forma, el hecho de que estuviera cambiando la dirección de su ataque también probaba que mi resistencia estaba funcionando un poco. Y definitivamente se dio por vencida con el ataque frontal, porque claramente no podría ganar con él. Intenté forzarme a aceptar mi propia posición pensando en eso. Pero parecía que la bruja había visto a través de mis pensamientos desde hace tiempo. El ataque frontal no es débil. El ataque posterior solo tiene significado porque avanzar al mismo tiempo que el ataque frontal, si fuera a limitarme en solo usar el ataque posterior, no sería nada más que un tonto plan que ocurriera cuando mis medios se convirtieran en mi objetivo. ¿De verdad? Entonces, ¿no vas a repetir con ese rojo tuyo del cual estás tan orgullosa que alguien se estaba escondiendo en la habitación de la servidumbre? No hay necesidad de ello. La premisa de mi razonamiento será destruida en este mismo momento. ¿Eh? ¿Te niegas a decirlo? ¿Entonces realmente había alguien escondiéndose? Rosa destruirá tu premisa justo ahora. Ja, ja, ja. Bueno, escuchémoslo. ¡Por favor, créanos, Rosa-sama! Los dos cadáveres estaban justo aquí. La sangre de color rojo brillante en el suelo es de ellos. Rosa Abasan comenzó a buscar entre varios objetos de la habitación y dio la espalda a Godasam mientras él se lamentaba suplicando. Eventualmente encontró algo y por unos momentos dejó de moverse. Rosa-sama, definitivamente no estamos mintiendo. ¡Ambos cadáveres estaban aquí! Guarda silencio. La persona que escondió los cadáveres está confesando que se los llevaron a otro lugar. Con esto... Rosa les mostró una simple hoja de papel por encima del hombro. ¿Qué diablos es eso? ¿No podría ser una carta en un sobre sellado justo como en la capilla? Sí, eso es correcto. Lo pusieron aquí en la intemperie. Lo leeré. Otra carta más. A todos los de la familia, Osiromiya. Me pregunto si ya no he alcanzado el clima resolviendo el acertijo del epitafio para el oro. ¿La única manera en la que pueden detenerme resolviendo el acertijo en el epitafio? No importa cuántos métodos utilicen, no serán capaces de detener al ritual y a mí. Tengan cuidado de no confundir el objetivo de todos. Cuento con ustedes. Beatriz la adorada. Beatriz la adorada. El contenido del sobre permanecía expuesto en la palma de su mano. Eran dos llaves maestras. La llave maestra que el Dr. Nanjo había encontrado en el bolsillo de Jessica, la cual originalmente le pertenecía a Canon, y la llave maestra de Kumasawa. ¿Qué ha dicho? Entonces eso quiere decir... ¡Maldita de nuevo! ¿Estás diciendo que nuevamente solo me queda sospechar de los sirvientes que llevan llaves maestras consigo? No tengo que decirlo en rojo, ¿de acuerdo? No negaré la posibilidad... Espérate porque esto está muy alto. No negaré la posibilidad de que después de que ellos bloquearan la cerradura y se marcharan, alguien permanecía escondido en la habitación, ¿de acuerdo? Si alguien se estaba escondiendo debajo de la cama, no necesariamente significa que no pudieran ser capaces de llevarse los cadáveres a otro lugar. Pero de esa forma no podría cerrar la puerta. La llave maestra por la cual se molestó tanto en poner sus manos en ella estaba expuesta justo aquí. Sí, es verdad, lo había olvidado. ¿Qué hay sobre la llave original de esta habitación? ¿Las llaves para la habitación de la servidumbre? ¿Eh? Están guardadas en la caja de llaves en el centro de la habitación de los sirvientes. Hay varias llaves para la habitación de los sirvientes, pero todas ellas están dentro de la caja de llaves. Lo que significa que la situación no ha cambiado del todo desde lo de la llave para la habitación de Jessica. No es como si los sirvientes hubieran estado caminando por ahí con una llave innecesaria cuando tienen esas convenientes llaves maestras. Puedo aceptar que todas ellas se guardan en la caja de llaves. Y nada ha cambiado en las otras condiciones. Entrar o salir es imposible a excepción de una única puerta y una única ventana. Por lo tanto, puertas secretas y métodos irregulares de entrada están negados. ¡Regocíjense, famosos detectives! ¡Ja, ja, 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 ja! Y ambas estaban cerradas. La puerta y la ventana no permiten ningún tipo de entrada o salida cuando están cerradas. Por lo tanto, no funcionaría el quitar la puerta y hacer una abertura para pasar a través de ella o algo parecida mientras la puerta permanece cerrada. Y obviamente es imposible abrir la puerta sin una llave para la habitación de los sirvientes o la llave maestra. Es una tortura estar leyendo todo esto en voz alta cada vez. Tarde o temprano tendré que pensar en alguna palabra para poner todo esto junto y abreviarlo. Pero no puedes repetir que alguien se estaba escondiendo en esta habitación. De cualquier forma, eso por sí solo no va a romper la puerta de una habitación cerrada. ¡Ah, maldición, maldición! ¡Es inútil, es inútil, totalmente inútil! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pasó con aquello de darle vuelta al tablero del cual te sentías tan orgulloso? Por favor, anuncia tu extraña teoría, Jactanciosa. Dar la vuelta al tablero. A ver, tablero Kun. Vamos a pensar un poco. ¿De qué manera se podrían cerrar ya las puertas? A ver, hay una forma, ¿vale? Que la llave de los sirvientes que quedan vivos, o sea, Goda, Shannon o Genji, no la tengan ya ellos. Que a lo mejor en el forcejeo se les haya caído y haya sido esa la que hayan utilizado. ¿No? Pudiera ser. Cuando abrazó Goda a Cannon, que Cannon se lo hubiera sacado del bolsillo. No sé. Es una teoría. ¿Qué es lo que yo haría si fuera el culpable? Llevo los cadáveres a alguna parte, dejo una carta, cierro la puerta desde dentro, después solo tendría que escapar de esta habitación por algún medio. ¿Maldición? ¿Es eso posible tan siquiera? Me han dicho en rojo que no se puede salir de aquí excepto por la puerta o ventana. ¡Ah! En ese momento lo entendí. Es verdad. Llevarse los cadáveres, dejar la carta y no depender de una puerta secreta, en otras palabras, ni siquiera poder escapar. Eso es. Esta no es una pregunta, es una respuesta. Beato. Antes de que te pida que repitas algo, quiero comprobar la definición de estas puertas secretas de las que estás hablando. ¿Qué es lo que se te ocurrió? Muy bien, lo explicaré. Una puerta secreta se refiere a una entrada o salida que no puede ser reconocida por aquellos que no saben de ella. Incluso un niño sabe eso. Así que, en otras palabras, si no puedes salir de la habitación a través de ella, no es una puerta secreta. O sea, te refieres a que siguen en la habitación, ¿no? Que hay una puerta secreta, pero que te dejan un recoveco de la habitación o algo así. ¡Oh! ¡Aquí viene! Seguí pensando en que fue algo lo que dejó escapar al culpable de la habitación cerrada. Eso es incorrecto. A ver. Ni siquiera el culpable podía escapar de esa habitación cerrada. Así que el culpable decidió esconderse hasta que nos fuéramos. Para la segunda habitación cerrada había usado esta teoría para decir que Kanon-kun podía haber hecho esto. Pero me di por vencido con ese razonamiento cuando me fue dicho en rojo que Kanon-kun fue asesinado. Y después supuse que había tres personas y que era posible que escaparan por una puerta oculta. Y luego por primera vez la afirmación de que no existen puertas ocultas había sido hecha en rojo. Y lo que había aprendido en este momento, estas puertas ocultas de las que la bruja hablaba se referían a lo que puede hacer posible la entrada o salida de esta habitación. En otras palabras, cosas que no permitieran el ingreso o salida del exterior y tampoco pudieran ser detectadas por gente que no sabe sobre ellas, no caerían en la definición de puerta oculta. En otras palabras, si hubiese por ejemplo algo como una plataforma oculta o un armario secreto no podrían ser definidos como puertas ocultas. En otras palabras, la tercera persona en la habitación de Jessica se estaba escondiendo aquí esperando a que nosotros pasáramos. ¡Qué patético! Solo un juego de palabras. Parece que incluso esa tercera habitación cerrada en la habitación de la servidumbre será tratada por este método. A ver, me parece muy tramposo esa definición, ¿eh? Me parece muy tramposo porque incluso una puerta en un armario secreto me parece una puerta secreta. Me parece súper tramposísimo, ¿eh? O aunque haya una puerta, un acceso secreto a otra parte de la habitación, para mí eso ya sería un cuarto oculto. Si hay un compartimento secreto debajo de la cama o algo parecido, eso sería suficiente. Me seguiría pareciendo que sería algo oculto. El culpable se está escondiendo en algún lugar esperando a que nos marchemos. Incluso el culpable está atrapado en esta habitación cerrada justo ahora. Lo que significa en este momento... El culpable aún se encuentra escondido en la habitación de la servidumbre ocultando su respiración. Lo que significa... ¡Qué diablos! Y pensar que fui torturado con eso de las habitaciones cerradas tres veces... En este preciso momento hemos puesto a la culpable en un jaque mate. Por fin he comenzado a verlo. ¡Trágate esta, Beato! ¡Repítelo! No hay nadie en esta habitación además de nosotros. Por nosotros me refiero a George Chaniki, María, Rosobasan, Genji-san, Wodasan, Sanon-chan y yo, ¿de acuerdo? ¿Qué te parece? ¿Puedes decirlo, verdad? Apuesto a que te di donde más duele. Si te niegas entonces solo di que te niegas, maldición. Aquí viene el siguiente. ¡Repítelo! No sé cómo es que alguien se esconde en esta habitación. Pero si eso es un hecho entonces incluso resuelve lo de la segunda habitación cerrada y la habitación de Jessica al mismo tiempo. Finalmente la he tomado por la cola. Con esto puedo explicarlo todo. Las brujas no existen, no tengo que dudar de alguien más. Muy bien, empezando ahora le daré la vuelta. La próxima cosa que quiero que repita es... Nadie existe en esta habitación a excepción de tu grupo. Tu grupo se refiere a Batura, George, María, Rosa, Genji, Goda y Sanon. ¿Qué? Pues menos mal, porque me parecía algo súper tramposo. Volvamos a la habitación de Jessica. Cuando el cadáver de Jessica fue descubierto, solo Batura, George, María, George, Rosa, Genji, Goda, Sanon, Kumasawa y Man, Nanjo estaban en la habitación de Jessica. Ups, el cadáver de Jessica también está incluido. Por lo que, tanto en el caso de la habitación de Jessica como en el de la habitación de los sirvientes, no existen humanos de los que ustedes no tuvieran conocimiento. Nadie se está escondiendo. Y diré más. No existe método por el cual se pueda cerrar la puerta desde el exterior sin usar una llave. Respecto a la ventana, no existe método por el cual pudiera ser cerrada desde el exterior. E incluso déjame decirte esto. Eres un inepto. Y eso lo dice en rojo. Idiota. Entonces, en realidad, es una habitación cerrada, ¿verdad? Ah, fue tan difícil pensar en eso también. Si se hubiera estado escondiendo, esa explicación hubiera encajado con todo. Justo cuando pensé que había roto el tuco, maldita sea. Es inútil, es inútil, es inútil, es inútil. Totalmente inútil. Por un segundo clic que ya lo tenía. Fue totalmente inútil. Beatriz Bastarda. Abraste en acertijos, jugando con las palabras y usando hábilmente el rojo y probablemente vistes a través de mí, dándote cuenta de que podrías engañarme hábilmente. Justo cuando creí que había visto una luz en la oscuridad, desapareció. Solo desapareció, tragada por un rojo mar de sangre. De todas maneras, en ese manojo de llave hay tres llaves. ¿De quién es la tercera llave? La más grande. Rojo, 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 rojo. Nadie se está escondiendo y no hay puerta secreta y no hay forma de hacer un truco con la puerta o la ventana mientras están cerradas. Además, ¿acabas de probar que es totalmente imposible? Ha sido la prueba diabólica cumplida con un ataque frontal. Imposible. Esto es imposible. ¿Qué sucede, Usir a mi llamatura? ¿No estabas tan confiado en que podías negar a las brujas? ¿Por qué estás arrastrándote y derramando lágrimas tan amargas en un lugar como ese? Sí, es en verdad un método maravilloso. Verdaderamente maravilloso la forma en que intentaste es hacerme creer, caer de risa para ahogarme en un marecho de las lágrimas de mi propia carcajada. Eso es en realidad lo que intentabas hacer, ¿cierto? ¿Intentabas hacerme reír, reír y reír hasta que muriera, cierto? Usir a mi llamatura. ¿Vagia? Definitivamente negaré la existencia de las brujas. Definitivamente jamás creeré en ti. ¿Usaste el poder de la magia e intimidaste y mataste a todos por diversión? Definitivamente no aceptaré eso. ¡Ey, Batura! Lamento molestarte tanto. Date vuelta al tablero de mi parte. Le enseñaré a tu parte el mejor movimiento en tu lugar. ¿Quieres escuchar? No te molestes conmigo. No quiero escuchar. No quiero escuchar. El caso en la habitación de Jessica. De verdad, vistes en un buen punto, ¿cierto? Tratando de esconderse y esperando a que ustedes pasaran. Esa en verdad que fue una muy buena observación. Pero, ¿por qué pensaste que solo podría ser Kanon o yo, la decimonovena persona? Ya veo. La parte del esconderse en esconderse y esperar a que ustedes pasaran debió ser un obstáculo, así que no pensaste tan lejos. Mira, ¿lo entiendes ahora? Es Jessica. 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 Si Jessica fuera la culpable, una farsa como esta podría ser construida muy fácilmente. Ella mató a Kanon-kun y se lo llevó a algún lugar. Después fingió estar muerta y nos dejó pasar. Pero eso es ridículo. El Dr. Nanyo definitivamente comprobó que estaba muerta. ¿Entonces el Dr. Nanyo era un cómplice también? No es así. Yo también me aseguré de que Jessica estuviera realmente muerta. Por supuesto, nunca he hecho una autopsia antes, pero ella definitivamente estaba muerta. Creo que ella estaba muerta. No, eso es probablemente, seguramente, definitivamente lo que creí, pero ciertamente, espera. Ella estaba muerta. Estaba muerta. Jessica un cómplice. Y Nanyo, quien hizo la autopsia, también era un cómplice. Entonces, la tercera habitación cerrada era una farsa. Sí, entonces es sencillo. El Dr. Nanyo era un cómplice, así que en otras palabras, él estaba al lado de la culpable. En otras palabras, en otras palabras, en primer lugar, ni siquiera fue asesinado. Solo pensamos que el cuerpo había desaparecido porque había sido asesinado, pero en primer lugar no estaba él en la habitación de la servidumbre. Entonces, es Kumasawa Bachan quien desapareció con él. ¿Están bien cómplice? Eso no es... Eso no es todo. Eso no es todo. Los sirvientes, quienes ya habían planeado todo esto desde antes, Genji-san y Goda-san, e incluso Sanon-chan, eran cómplices. Entonces, la persona que robó la llave del bolso de María fue Jessica. No, no. Incluso es posible que fuese a George Aniki. Después de todo, si Sanon-chan estaba del lado del culpable, entonces George Aniki automáticamente estaría del lado del culpable. Espera un segundo, espera solo un segundo. Todos ellos son lobos. Todos son lobos. No solamente me estoy hundiendo en un mar de sangre roja. Hay manadas de lobos vociferando en las orillas, cuyos ojos lamentables me dicen que si me acerco más me comerán. ¿Qué lado debería morir? Negaré todo y me ahogaré en el mar de sangre roja. Conoceré la verdad y tendré mi cuerpo entero masticado en pedazos por mis lobos. Es un infierno, los lobos. ¿Otro? No puedo elegir. ¡Ah! A ver. Eso es por lo que estoy aquí. Vamos, Osirio, Villabatura. ¡Rodíllate! Después jura tu interminable lealtad hacia mí y lave mis zapatos. Si me aceptas, todos los acertijos serán resueltos. Con mi poder cualquier tipo de habitación cerrada puede ser creada o destruida. ¡Vatura! ¿No quieres abandonarte al placer de rendirse ante alguien con poder? Te convertiré en mi inmueble favorito. Te amaré tanto y haré de ti y mi juguete hasta que te conviertas en cenizas. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Iji, jiji, jiji, jiji! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! Ahora está claro. Ya no hay razón alguna para dudar ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Aquellos dos que continúan diciendo que están muertos no se encuentran aquí Y ahora tenemos una carta de Beatrice Donde fue lo suficiente amable para confesar que se había llevado los cuerpos Así es como es Ya he tenido suficiente de esta farsa ¿Farsa dice? ¿A qué se refiere? Lo dije en la habitación de Jessica No puedes confiar en nadie más que en ti y en aquellos cuyos cadáveres han sido encontrados Y como no podemos encontrar los cadáveres No hay razón por la que debamos aceptar que esos dos fueron asesinados Por favor espere Rosawa-san ¿A qué se refiere con eso? Joder, qué alto está esto El doctor Nanjo y Kumasawa-san no están muertos, están vivos Hicieron parecer que fueron asesinados Y se están escondiendo en algún lugar de esta mansión Para así podrá atacarnos ¿Cómo puede saberlo? ¿Está diciendo que Goda-san y el resto están mintiendo? Rosasama, yo Goda no puedo Todos los sirvientes de la familia Osiromiya Juramos que no ocurrió algo como eso Todos ustedes dicen que esos dos fueron asesinados Pero ya que no hay cadáveres no hay razón para creerlo Hay posibilidad de que ustedes hayan planeado esta historia desde antes Y que estén mintiendo A ver, perdona Sobre ello Hay una buena manera de probar tu inocencia ¿No lo crees? Encuéntranos cuerpos del doctor Nanjo y Kumasawa-san Si los puedes encontrar entonces quizás comience a escuchar tu historia Pero no mientras no lo hagas No puedes negar que todos ustedes son lobos ¡Tú también! ¡Tú también! Probablemente fueron comprados por esa bruja Sus ojos fueron cerrados por el odio Por el oro La verdad ¿Tanto les interesa ese dinero? ¿Es cierto o no? ¿Quieren infringir con el dinero el resto de sus vidas? ¿De qué vale esa clase de vida? Rosasama, nosotros no podríamos saber Guarda en silencio Y Shannon No te acerques ni un paso más Perdonad un momento No puedo creer que pagarás una deuda de 10 años de gratitud con traición Tírate del gatillo sin contemplaciones ¿Cómo? ¿Cómo puede? Eso es muy cruel Rosasama-san Eso es horrible Un asesinato ocurrió en esta habitación Y después el culpable se llevó a los dos cadáveres Ellos solo nos están contando esto honestamente Sanon finalmente rompió en lágrimas Ella había sacrificado 10 años para la familia Osiromilla Ella había sacrificado 10 de los más esplendidosos años de vida de su vida Y había creído haber construido una relación amistosa con Rosa Y esta era la manera en que era tratada Puedes matar a una persona sin la necesidad de usar un cuchillo Bueno, chicas, chicos, colegas Creo, no estoy del todo seguro Pero creo que llevamos más o menos unos 3 cuartos de hora A lo mejor nos llegamos Estamos en 44 o 43 segundos Pero estamos ahí muy cerca Así que lo vamos a dejar ya Y en el próximo vídeo pues Continuamos con el misterio de intentar resolver esta habitación cerrada Sea como sea Pues nos vemos en la próxima Así que ¡Hasta otra!